Esta Navidad quiero premiar a mis seguidores, por lo tanto, estaré sorteando dos iPhone 14 Pro Max y dos PlayStation 5. Los requisitos para ganar los premios son estar suscrito a este tu canal, estar activo en cada video, comentar qué premio deseas ganar. El sorteo se realizará en el mes de diciembre. Recuerda, mientras más comentes, tendrás más oportunidades de ganar. Este gato de apariencia de dibujos animados, más similar a un gato negro, de grandes dientes blancos y sus extremidades muy largas, tiene el nombre de Cartoon Cat. Es un ser muy violento y maquiavélico, pero hasta la fecha no saben cuál es su tamaño normal, ya que una de sus habilidades es crecer de diferentes tamaños. Según personas aseguran haberlo visto en lugares abandonados, que existen videos que precisamente en esos lugares fue captado. Muy aparte de eso, existirían fotos y videos que probarían su existencia. Es por eso que hoy veremos 6 Cartoon Cat captados y vistos en la vida real. Cierto día, un grupo de jóvenes se adelantan a un bosque a buscar mariposas de colores excepcionales para su colección. Es cuando todos llegan a capturar diferentes mariposas, pero una señorita se va corriendo por una de hermosos colores. Pero esta sale del bosque a campo abierto y es cuando la joven se da cuenta que una criatura va corriendo detrás de ella. Al ver esto, solo tiene que seguir corriendo más por el miedo. Y en el siguiente video que tiene como escenario el bosque del video anterior, no solo queda ahí ese video, sino que los jóvenes que se quedaron en el interior del bosque empezaron a buscar a su amiga. Y es cuando de la nada se aparece esta enorme criatura similar a Cartoon Cat. Sale corriendo, va toda marcha al joven que estaba grabando. Es que en ese preciso momento que el joven voltea a correr por su vida y todo quedó registrado en video. Es una muestra más de que esta criatura sí existe en la vida real. Niño afirmaba que por las noches lo visitaba Cartoon Cat y le decía que no se moviera o le arañaría toda la cara. Es que le cuenta a sus padres. Al principio no le creyeron hasta que apareció con arañones en la cara. Es que deciden colocar cámaras de seguridad. Es el padre que a los días posteriores revisa las cámaras y se da con la terrible sorpresa de que su hijo decía la verdad. Este monstruo de color negro más conocido como Cartoon Cat era la criatura que la tormentaba. Luego de ese día jamás se volvió a ver a este gato negro. Si bien es cierto a los gatos y perros, por lo general muchos de ellos son abandonados en las calles por sitios solitarios o abandonados. Pero lo raro es que cuando un grupo humanitario va a salvarlos del hambre y del frío ven al llegar a grabar detrás de unas rocas y a lo largo de un tubo de color negro como esos de desagüe. Si lo ves bien, es un gato de color negro que por sus características sería esta criatura de Cartoon Cat grabado en la vida real. Una vez más, la cámara de seguridad de un departamento llegó a grabar las imágenes de un ladrón que estaba a punto de robar las cosas de dicho lugar. Pero lo raro viene después, se le ve corriendo y se resbala al parecer del miedo. Ya que detrás de él viene una criatura de color negro parado a dos pies con la forma de un gato negro. Más conocido en el mundo de los dibujos animados o más bien dicho de los videojuegos como Cartoon Cat. Y un padre amoroso como el mío sale con sus pequeños hijos como yo y mis hermanos a dar una caminata ya que es bueno. Para la salud avanzaban de lo más normal por una especie de gras y al fondo se ve unos molinos de viento. Luego llegan a un parque de la ciudad. Luego sienten pisadas fuertes que hace que retumbe la tierra. Cuando da la vuelta, se da la sorpresa que era Cartoon Cat en la vida real. Y dime, ¿cuál de estos videos te pareció ser el más falso? ¡Suscríbete al canal!